¡Suscríbete al canal! ¿Cómo tiene principio y fin esa madre? ¿De esto sí no me acuerdo? O sea, me acuerdo casi de toda la historia del Shinobers, pero al final no me acuerdo. Trunks, te lo pongo a pedirle a veces a veces. Te lo pongo a pedirle a la historia de la historia. ¿Dónde está? Creo que aquí es cuando la riega. Dice que Kaioshin del tiempo, güey. O sea, los Kaioshin son bien inútiles. Bien, pero bien inútiles. Creo que el único que sí ha logrado hacer algo como con su rango es el Kaiosama entrando a Okuda y aún fuera todos unos pendejos. Ah, no manches, no me acordaba. Creo que ya me acordé, güey. Es enfrentarse a todos los villanos y creo que también a los héroes, güey. Bueno, no a todos a todos, pero sí a la mayoría. Vamos a tener que enfrentar también a un Gotenks, a un Gohan y a un Vegeta, si no mal recuerdo. O sea, estos son como los subjefes antes de llegar al mero mero que es el de Migra. O sea, está facilito porque ya no tengo compañeros estorbosos, güey. Ya soy yo contra estos y eso está fácil. Para hacer la misión final está bastante bien. Bueno, exacto, cuando me bloquean los ataques, ¿verdad? Déjense aplicar los combos. Déjense madrear. ¿No ves que te quiero matar, Facer? No me traigas a un inútil, por favor. ¡No! ¡No me traigas a un inútil! ¡No, por favor, no! Bueno, espero Goku sirva mejor que Tron, güey. Ahorita mejor. Más mal que no estorba, que ayudo al... Bueno, mucho ayuda al que no estorba, güey. Mucho ayuda al que no estorba, porque... Pinche Goku, si te pones a robarme los combos, sí te voy a madrear, güey. Hasta la vista, Facer. Puta madre. Es que no se aplica, güey. No se aplica el definitivo cuando yo se lo ordeno. Pero mira, el poder del amor sí. Y el poder del amor es mejor. Ándele. Por pendejo, Facer. ¡No mames! El pinche Cell se esperó a que me voltee para lanzarme su ataque. A ver, le hacemos el combazo, ¿no? ¿Le hacemos el combazo? Sí se lo hacemos, sí se lo hacemos. Venga, combazo. A huevo el combazo. Sería perfecto si lo pudiera rematar con el... No mames. El Cell tampoco se mide, güey. Un definitivo de lleno, o sea... ¿Qué les pasa? ¿Por qué se odia hacia mi Riscal y que no les ha hecho nada? Nada más los está matando. Ustedes son los malos, tienen que morir, güey. No es mi culpa. ¿Qué dice Cell? No puede ser que ni un Kamehamehame pueda sacrificar, man. A huevo. Ya solo nos queda el Kid Buu. Poder, rapidez, método, mente y energía. Perfecto en todos los aspectos. Dice que es el Cell perfecto, pero está por allá madreado, o sea... Muy perfecto no eras, carnal, eh. Muy perfecto no eras. De hecho, eres el nivel más bajo que Bills, o sea... A ver, Kid Buu. Ya solo quedas tú. Eres al que le va a tocar el peor castigo de todos. Así que, con la pena. Va a ser tremendo combazo. Tremendo combazo. No mames. Tremendo combazo el Cell me quería aplicar, eh. Venga, Goku, combéalo. Combéalo, Goku. Combéalo bien, cabrón. ¿Para qué sirves, Goku? ¡Pinche Goku! Ya, ya sabía yo. Ya sabía yo que vives a robar los combos, cabrón. ¡Ya sabía yo! Me dijo mi mamá, no confíes en Goku. Te va a madrear, güey. Te va a robar los combos como su pinche hijo Gohan. Los dos son del mismo barrio. De la montaña Paus. Nunca te metes a la montaña Paus. Que ahí no hay nada bueno, güey. No sale nada bueno. De ahí salió el Roshi. De ahí salió el Yamcha. Uno pervertido y el otro logratero. Imagínate, güey. Sí, lo sabía. Lo recordaba perfectamente, güey. ¡Hala, verga! ¡Cómo odio a Goten, güey! ¡Cómo odio a Goten! De los peores personajes que existen. O sea, no en el anime. Aquí, güey. Aquí. Es un dolor de huevos, el güey. Un dolor de huevos. Si matan a Goku, pierdo yo, ¿verdad? O sea, yo espero que no. Porque yo no le pedí que vinieras. Neta, yo no te pedí que vinieras, Goku. O sea, si te matan es muy tu pedo. Estamos de acuerdo, güey. O sea, tú fuiste el que vino. Yo no te mandé a llamar, güey. Yo no te dije, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda. Yo no, güey. O sea, si tú te mueres, es muy tu pedo, güey. Al chile. ¿Lo digo por ti? ¿Tienes una mierda de vida, güey? No, mames. Lo bueno es que su definitivo es muy lento. ¡Ay, a huevo! Ya se murió. ¡Ay, ya! Tenía miedo de que si no se moría, me iba a estar abriendo los comas. O que si se moría, perdía yo. Afortunadamente, no fue ninguno de los dos casos. Y tú, Gotenks, ya llegale al chile. Me decís el más peligroso primero. Ahora sí. Vete, Vegeta. El más fácil de estos tres, yo diría que es Gohan. ¡No, ves! ¡Ay! Por eso mismo, güey. Porque el definitivo de Vegeta es bien rápido. Y si no estás de igual a él, te va a bajar un chingo de vida. Según yo. Según lo que recuerdo. No mames. Con que no le di, güey. Se comió mi definitivo en toda la cara. No mames. También tiene la andada incesante esa del pinche de Migra. Ahí sí, ahí sí. Como si te importara mucho este Trunks. Bueno, de hecho sí le importa, güey. El Vegeta sí es buen papá, no como el Goku, güey. ¡Hala, verga! Lo bueno es que aquí los NPCs sí respetan y no te hacen bolita, güey. En la historia del Sinover 2 no es tan así. En la historia del Sinover 2 sí te llegan a... De montoneros los tres. Y tienes que ingeniártelas para matarlos. Pero mira nomás que con vaso le puedes meter a este, güey. Fíjate, es tremendo combo. Tremendo combo. Tremendo combo, papá. Mira nomás. 54 golpes. No hombre, es que como estuvo hermoso, Gohan. ¿Me dejas aplicártelo otra vez? Gracias. Gracias, Gohan. Ahí va otra vez el combo. Tremendo combo. Gracias, Gohan, por dejarme aplicarlo otra vez. Te lo agradezco, mano. Y fueron 55. No sé qué golpe le di de más, pero... ¡Hala, verga! Ya se enojó nomás porque le apliqué un combazo, güey. No, mames. Y viene el remate épico, güey. No mames, me quedé sin resistencia. No, güey. Esto no se vale. No mames, me lo esquivo. Lo bueno es que no tienes mucho poder ya, güey. Ya, déjate matar, Gohan. Ya, cállese. Ya, 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 ya. El chile, cae gordo. Cae gordo, cae gordo, hijo. Sí, pues, estuviste calmado la mitad del combate ahí desmayado, güey. Pero mira, me alegra. Me alegra que estuvieras así. En vez de estar de metiche arruinándome combos, ¿verdad? No, no me preocupo por ti. Légale. Y aquí hay dos finales, según yo. Si nos madreamos a Demigra primero, o esperamos a que llegue Goku. No, no me preocupo por ti. No, no me preocupo por ti. Neta, ¿qué diseño tiene? O sea, es que tiene un diseñazo, güey. Pero diseñazo, o sea. Qué lástima que se quedara nada más en este juego, güey. Lo hubieran aprovechado mucho más al pinche de Demigra. Hijo de la verga, güey. No mames. Tremendas debilidades que metió el güey. Pero igual no sirve de mucho contra mí, Demigra. O sea, me bajas la resistencia un poquitín, pero no mucho más. ¡Puta madre! ¡Tronx! Eres un bueno para nada. ¿Cómo te dejaste manipular por Demigra, Tronx? ¿Cómo puedes ser, Tronx? Eres un bueno para nada. O sea... Nada más tenías una chamba, Tronx. Nada más tenías una chamba, pendejo. No, hombre. Siempre supe que eras un inútil, güey. Siempre lo supe. Te odio, Tronx. Te odio con todo mi ser, en serio. Ya llega la la verga, Tronx. ¡Llega la la verga! Sí está difícil matar a este cabrón con todos los piches desventajas que me puso Demigra, güey. Pero bueno, las anulo, entre comillas, con mi Super Saiyan Dios Rojo. Porque es el que me da más poder, güey. Venga, desaparece para siempre, Tronx. Una vez que termine contigo, ya se acabó la inutilidad de la patrulla del tiempo. ¡Pinche Demigra! No permitiré que ganes. ¡Despídete! ¡Despídete, pinche Demigra! No mames. Lo que iba a rematar, ya no pude. Pero bueno, ahí está. ¡Ay, güey! Ni me dolió, dice. Ni me dolió, dice. Ni me dolió, dice. Quédate muerto, Tronx. Me sirves más muerto, güey. Vaya, hasta que sirves para algo, Tronx. Hasta que sirves para algo, mano. Ah, no, olvídalo. Fue la que yo, Shin, como siempre. No mames, va a empezar con sus pinches ataques rotos. Qué bueno que ya me sé sus ataques, porque si no. ¡Ay, no! Ya llegó Goku. Ya no me van a dar el final bueno, güey. ¿Por qué tenías que llegar, Goku? ¿Quién te llamó, güey? ¿Quién te llamó? Al chile nadie te habló, Goku. Nadie te pidió tu ayuda. ¡Ay, güey! ¡Y qué hasta ahí! ¡Y qué hasta ahí! ¡Y qué hasta ahí! ¡Muy todos! ¡Niché, Tronx y yo, güey! Primero te dejas manipular y luego te quejas de que te partan la madre. Te la han partido todo el pinche juego, Tronx. No has hecho nada, güey. ¡Nada! ¡Ay, güey! ¡Uy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lado más que la iguana, cabrón. Como suponía. Como supon... ¡Ay! No, no es cierto, no es cierto, no es como suponía. Güey, sí está poderoso, ¿eh? Sí está poderoso. Güey, es que no mames esos malditos ataques, o sea... No mames. No mames, güey. ¡Neta, no mames! ¡Ah, sí le di, güey! ¡Pendejo, pégale, pinche Riscali! ¡Ah, huevos! ¡Sí le puedo aplicar el de Picoro! A pesar de ser gigante, es como si fuera un tipo de Broly o Yanemba, o sea, no importa el tamaño como tal, sino que sí se le... Cuenta con un personaje normal, pues. ¡Ay, no! Llegó Goku, güey. No puedo reintentar, sí, reintentar. No quiero el final con Goku, güey. Quiero el final chido, güey. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, ELRASCALI. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. No sé cuántas veces me he saltado esto ya, güey. No sé cuántas veces me he saltado esto ya. Es que no mames, no más, no le puedo ganar, güey. O sea, llega Goku antes que yo le pueda ganar y no quiero que llegue Goku antes y que yo le pueda ganar. Vente, emigra, vente. ¿A qué le tienes miedo, mano? No seas cobarde, majo. No, no. ¡Gracias! ¡No! ¡Sí se la pudo aplicar, güey! ¡Ya! ¡Mórete! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Antes que llegara Goku! ¡A huevo! ¡Y a la primera! ¡Claro que no! ¿Cómo te quedó el ojo? Ni necesité ayuda de Goku para ganarte, güey. ¡Gracias! Y mira, Scali de... Me vale, verga, lo que quieras. ¡Qué hermosa imagen, güey! Estaría más chido si se transformara en Super Saiyan, ¿verdad? Pero no pasa nada, güey. No pasa nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, qué vuelto a final! ¡Hay salida! ¡Ojo más! ¡A más un poquito! ¡Claro! Ay, wey, que emoción, wey Todo este poder En un único Kamehameha Y el de Migra, no mames, no seas tramposo Ese era el problema, eras feo Ah, no, es de otra película Ay, que fácil fue, wey Ya salió el toki toki Dice, no manches Ya igual, guajolote Pero también, Riscali Qué bonito, qué bonito final, wey Y ya ahí termina el primer Sinovers, wey Seguiré patrullando mis huevos No hiciste nada en toda la pincha historia Pues sí, hasta con el ojo lo dice Mira, es que es así de De vez en cuando, wey No existe nada No, 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 no hay ni idea No, no, no hay ni idea No tenemos que hacer Entonces, ¿qué es lo que Queda ahora No? ¿Bar force a ti, mi Contra el video? ¿Qué es lo que Queda ahora? No, no, no Queda la fuerza Me gusta Mira, mil Cuidado si casi nos cargamos de la historia de la línea temporal que chistoso y 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